En el municipio petrolero durante generaciones se ha disfrutado de un manjar el cual no tiene comparación. Los troles de madero son ya parada obligada, donde desde que empieza a colocarse el puesto ya hay filas de varios metros. Para hablarnos de esta tradición de Ciudad Madero es que fuimos recibidos por Buñagalli, quien lleva más de 30 años ofreciendo los ricos troles. Comentó la entrevistada que la atención al cliente y el negocio de tantos años se ha posicionado como una tradición. Viene de herencia de sus padres quienes iniciaron este negocio en el que ella ahora encamina a su hijo quien la apoya. Con tanta tradición y popularidad desde generaciones la cuestionamos sobre cuál es el elemento que genera tanto deseo en los paladares de gente que hace llegar a hacer filas por varios minutos para recibir su trole calientito. ¿Cuál es la clave para que Trolelotes Gaby sea tan popular? Utilizando siempre los mismos productos. ¿La receta clásica? Sí. Muchas ideas de comida han salido, pero el que sigue siendo el rey será el tradicional trolelote que se sigue vendiendo hasta de 100 personas por día. ¿Aproximadamente cuántas personas reciben al día? Como 100 personas. ¿100 personas al día? Ya casi todos ya son puros clientes de constantes. ¿Ya de antaño? Sí. Es la lealtad, ¿no? Sí, sí. La referencia más grande que han tenido sobre su popularidad es que los clientes no les preocupa tener que recorrer grandes distancias para probar los troles y no hablamos de Altamira o Tampico. La entrevistada menciona que han recibido gente desde nuestro país vecino, Estados Unidos. ¿Desde dónde llegan a probar los troles? Desde todo, todo el mundo. Pues me hace feliz, me siento contenta de poderlo servir. Los troles de madero seguirán siendo una tradición por generaciones y una parada usualmente extraordinaria de sabor y no dejaremos de visitar mientras existan las ganas de disfrutar un rico bocadillo.